Vamos, ensalada César. ¡Atención! Lechuga, crutones, queso parmesano, mayonesa, aceite de oliva. ¡Ah, con todo! Sí, anchoas, vinagre, salpimienta, pechuga de pollo. ¡Ah, anchoa! O sea, la verdadera César, la ensalada César tiene anchoa. Exacto. La salsa es rica, me gusta. No, me gusta la anchoa. ¡Harta agua! Tenemos el pollo que lo corté en cuadradito, lo salté. Muy bien. Ya. Lo digo y después fuego bajo. Perfecto. Con ellos se sequen, que justo lo corté en cuadradito. ¿Qué lechuga, la escarola, la chilena, la costina? Mira, acá está la escarola, porque es más crujiente. La escarola es más crujiente, de verdad. Exacto. Colocamos mayonesa. La escarola suena así. Muy bien. La escarola o la escarola. La escarola, perdón, digo. La escarola. Para la salsa, mayonesa. Mayonesa. Un toque más tradicional, un poquito de salsa... Salsa soya. No, esto es salsa inglesa. ¡Ah! ¡Qué chichos que está guay, eso! Exacto. ¿Cómo sabe Correa? Un poquito de vinagre. ¿Qué onda tenís las anchoas? Acá. Allá. Acá están. Ah, no las había allí. Acá están las anchoas. No me gustan. Coloquen muy poquito, una, porque es súper salada. Y son súper bonas. Exacto. Es súper salada y nos gustan mucho. Oye, pero fuera de juego, ¿sabéis qué, Cune? Estábamos comentando con Cristian. Esta es la tradicional salsa de salsa. La verdadera. La verdadera salsa con anchoas. Uno ya no está resumbrado, pero es... Además, la han ido cambiando y Carlos traslaza su estilo. Mira, atento. La pizchemos. Toma. Ah, la licuamos ya. Pon la pudera donde ustedes tengan... Lo que les se llama es cómodo. Con un serpollo. No, no, no. Te lo vas a comer todo. Ya. ¿Qué rico? Se pasó. Oye, igual, por ejemplo, a mí que nos gusta mucho la anchoa, si la hacemos así, prácticamente, pasa viola. Y le da un toque, no viola. No, no. Y además, tiene un nuevo sabor. No es fácil. Base de lechuga. Base de lechuga. Vamos a hacer dos de salas grandes. La lechuga es la capita del plato. Exacto. Vamos a poner los crutones. Muy bien. Los crutones los compramos, si lo hacemos en la casa, ¿cómo se hacen? Pan de molde, lo partí en cuadradito, chico, o al horno con un poquito de aceite de oliva, o un santeado. Y en más sano. O santeado, ya. Exacto. Y un poquito de aceite de oliva. Me he puesto loco acá. Igual. Ay, ustedes dos hoy día empezaron la lipofía, ¿o no? Y yo, una semana de lipofía. Y yo, una semana. Una semana no, pues ya se nota ya se nota. ¿Pollo? Qué pena, no, no, no. Pero, en un momento hice zapping y estaban en otro canal, traicionero. No, no, no. Estaban en otro canal hablando sobre... Me entrevistaron de la competencia, pero, por ejemplo, el original está aquí en mañanero, la lipofía. Oye, acá partimos. Acá partimos, fuimos los primeros. Un día podríamos explicar... Y entonces somos los segundos también, porque ya, se viene nuevo. Se viene nuevo. La podríamos explicar, Salfater. ¿Y cuánto bajaste? Casi 30. Casi 30. Yo bajé casi 20. ¿30? Casi 20. ¿Y no pasa hambre? No, no se pasa hambre. Sí, eso es bueno. Casi 20. Ya. Cristian, montaste. Exacto. Atención. Ahí. Y empezamos a... Mira, mira. Ah, la revolvemos a la bandera. Y revuelta a la mesa. Exacto. Fácil. ¿Cuánto más o menos cuesta esta preparación? Para cuatro personas, look y media. Mira, así es una maravilla. Sí, el pollo es más caro, la de chuga. Fresquilla, ahora que ya empezó un poco el verano, entonces es ideal para una hora de almuerzo. Mira, no es por eso, estoy bien mal. La cara de Jaime. Jaime. No voy a polillao, no, si no es la ensalada, es la polilla. Está tan resfriado de que lo que te pasemos para comer no tiene gusto. Qué maravilla. Mira, se va. Mira, se va. Mira, se va.